Ensayo de variedades de centeno, Ciudad Real 2024, bloque 1, borde, Pescus, KVS Serafino, Borde, Borde, Superspective, Subaresi, Borde. Ensayo de variedades de centeno, Ciudad Real 2024, bloque 2, borde, KVS Serafino, Pescus, Borde, Borde, Subaresi, Superspective, Borde. Ciudad Real 2024, bloque 3, borde, Pescus, KVS Serafino, Borde, Borde. Superspective, Superspective, Subaresi, Borde. Ensayo de variedades de centeno, Ciudad Real 2024, bloque 4, borde, KVS Serafino, Pescus, Pescus, Borde, Pescus, Borde, Subaresi, Superspective. Borde.